Ahora, y en el glorioso nombre de Jesús, que está aquí, en medio nuestro, quiero pedirte perdón. Señor, te abro mi corazón, a corazón abierto, si me ha faltado perdón, si he sentido un resentimiento grande con alguien que me ha jugado con mis sentimientos, que me ha hecho sufrir, hoy yo quiero perdonarlo, porque no quiero perder tu amistad, Jesús. Quiero ser amigo de esa persona que me ha causado daño. Ayúdame a encontrarle, Galdonado, de la medida que tú me has perdonado. Oh Dios, ayúdame, Señor, dame la capacidad, dame la fuerza, Señor. Aleluya, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, adiós! ¡Gloria a tu nombre, Cristo! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya, adiós! ¡Aleluya, adiós! Amén. 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 ¡Gracias!